Sí, ahora para el 19 tenemos otra apoyada para este chico... Fabián Rodríguez. Sí, lo vamos a decir bien, Rodríguez. Ajá, exactamente. Sí, para ayudarlo nos pidió que le demos una mano porque había tenido un accidente y bueno, ahí estamos como siempre. Y bueno, pidiéndole a Villa Elisa que sabemos ya de por sí que nos ayuda constantemente y siempre nos da una mano con el tema venta más que nada. Y bueno, siempre tranquilo porque llegamos a un buen fin siempre. Exactamente. Flaco, ustedes ya han retomado hace un tiempito, digo, después del receso grande de pandemia han hecho por lo menos tres polladas, ¿no? Sí, medio que estábamos, vamos a decir, extrañando un poco. Claro. El ejercicio, como dicen mis amigos. Estamos extrañando el ejercicio. El ejercicio. Pero bueno, sí, siempre hay cosas que... o hay situaciones en que se necesita, más hoy en día que sabés que el tema monetario si no lo tenés es complicado y más en temas de enfermedad y esas cosas. Así que sí, ya estuve ya esta creo que es la tercera, pero venimos bien, venimos tranquilos y bueno, como siempre con esas ganas y con esa alegría de dar una mano. Exactamente. Sí, flaco. Por ahí se incorporó un par de amigos a la ronda, como quien decimos. Y bueno, todo va bien encaminado, así que no hay problema. Exacto. Flaco, esto es para el 19. Sí, sí, el 19, o sea, dentro de 15 días. O sea, no es este fin de semana, ya el otro es. Sí, el otro, el otro. El otro. Bueno, queríamos saltear un poco porque viste que todas las instituciones o todos están necesitando y hoy en día las cosas que se están abriendo también van a ser muchas y para no chocar tanto y que por ahí yo sé que todos necesitan de algo, pero siempre está un poco la parte humana primero y también sabemos que Villa Elisa siempre en esto nos dio la mano, así que estamos tranquilos. Esperamos vender 400, 500, como siempre. Y bueno, estamos en eso. Exactamente. Así que cualquier integrante o por ahí que anda gente vendiendo por el pueblo, cualquiera puede adquirir su pollito. Va a estar al mismo precio, o sea, a 600, cosa que es algo para cualquiera, pienso yo. Y bueno, con la intención de vender como siempre, vamos a decir. Exacto. Flaco, ¿los pollos los van a hacer al lado del círculo o en el predio de Manos Amigas? No, lo vamos a hacer en el predio de Manos Amigas, bueno, a la cual tenemos que agradecerle. Es cómodo ese predio para ustedes, ¿no? Sí, para nosotros sí, aparte al ser medio descampado y que tengamos un buen lugar para atender a la gente y todo eso nos sirve. Y viste que ahí en el lugar que estábamos tenemos mucha gente a la vuelta y nosotros a las 3, 4 de la mañana somos medio escandalosos. Claro, claro, claro. Sí, no deja de estar en pleno centro. Y además con el tema de la entrega por ahí, se hacía la entrega sobre Avenida Mitre, que tiene una cantidad de circulación bastante importante por ahí. Allá está más tranquilo todo. Sí, allá se puede hacer, yo ya te digo, ya la última ampollada que era mucho fue todo rápido y bien. Tienes muchos lugares para salir con el auto y la gente lo entendió todo, así que salió perfecto. Y nosotros quedamos contentos porque, viste, que estar al aire libre es otra cosa, no estar tan encajonado con la gran temperatura de los fogones y todo eso, entonces se nos hace más ameno y más tranquilo. Exactamente, exactamente. Bueno, Flaco, ojalá que tengan sol, digo, porque con lo húmedo que puede llegar hasta en el piso les va a quemar un montón de leño, ¿no? Bueno, sí, sería un inconveniente, pero no te olvides que nosotros hicimos una apoyada bajo agua. Ah, es cierto, claro. Bueno, rezamos, te voy a decir. Pero sí, o sea, todos los años que tenemos de esto hemos hecho muchas situaciones medias complicadas, pero siempre nos ha salido, o sea, que no hay miedo en eso, ¿no? Y bueno, si hay que quemar leña, vamos a quemar, no hay problema. Exactamente. Flaco, van a cortar ustedes la leña para esta oportunidad, ¿cómo se manejan con eso? Mirá, hasta ahora estamos viendo, buscando precios, buscando lugares, buscando un montón de cosas para tratar de abaratar todo ese tema, ¿viste? Que la leña hoy en día es un tema para nosotros. Bueno. En lo económico, más que nada, por el tema de que menos gastemos, más recaudación hacemos. Exacto. ¿Usted en 500 pollos qué cantidad de leña se quema, Flaco, más o menos? Mirá, sacarle un promedio de 6-7 kilos por pollo. Ajá. En 500 y bueno. Es mucho realmente lo que se quema, ¿no? 6-7 kilos por pollo. Sí, o sea, esta última que hicimos le íbamos a haber gastado 8.000 kilos por ahí, de leña. O sea, y todo depende de la leña, ¿viste? Y todo depende... Y del piso también, por eso te decía. Exactamente, o sea, del piso a la humedad, si hay mucho pasto, si el pollo está muy congelado, o sea, muchas veces viene el pollo congelado y hay que darle una mano antes para que se le vaya un poco y así mismo quedan algunas cositas en el pollo que no se las sacás. Claro. Pero sí, es todo un... como dicen muchos, es todo un arte hacer. Exactamente. Y más en cantidad. Muy bien. Flaco, que sea con éxito, así que para el 19, es decir, no para este domingo, sino para el otro, gran venta de pollos a beneficio de Fabián Rodríguez, el valor es de 600 pesos y lo pueden comprar en cualquiera de los integrantes del grupo, ¿eh? Sí, sí, desde ya muchas gracias a todos y a Villa Elisa también, que sé que nos va a acompañar, siempre nos acompañó y más en estas cosas es muy solidario, así que muchísimas gracias y a ustedes por difundir.